En la pista el lote número 53 Lote número 53 en pista son 10 machos de levante 10 machos de levante que pesaron 2.540 kilos 2.540 kilos promediaron a 2.54 Estos llegaron desde Puerto Boyacá La base son 6.000 pesos, 6.000 pesos de base Algunos presentan nuches, veo algunos con nuches Es el lote 53 y fueron pesados a las 11.38 de la mañana 11.38, 6.000 de base, 2.54 es el promedio